Le doy la palabra al director general de Autotransporte Federal, nuestro amigo Salomón Elnecabe, quienes nos va a dirigir unas palabras a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bienvenido, Salomón. Muchas gracias, Leo. Muy buenos días a todos. En nombre del subsecretario de Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Carlos Morán Moguel, reciban un cordial saludo y un sincero agradecimiento a la Asociación Nacional de Transporte Privado, a su presidente Alex Tyson y a su director general Leonardo Gómez a esta invitación para participar en la Semana de Seguridad Vial 2020. A 25 años de una labor extraordinaria en el sector autotransporte, la Asociación Nacional de Transporte Privado ha demostrado ser punta de lanza en aspectos tan relevantes como lo es la seguridad vial. Tema que el día de hoy nos reúne para sumar esfuerzos en torno al importante objetivo de reducir los accidentes viales que generan cada año en México pérdidas de vidas, todas ellas únicas e irreemplazables, así como un número considerable de lesionados. El reto es sumar esfuerzos ante este nuevo decenio de seguridad vial 2021-2030, el nuevo decenio de la seguridad vial declarado por las Naciones Unidas, tomando en consideración la nueva normalidad en la que deberemos atender las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias con el fin de salvaguardar la vida humana en el marco de esta pandemia mundial. Es por ello que el día de hoy reiteramos lo que comentamos hace apenas unos días en el XX Foro Nacional del Transporte de Mercancías en Cancún para que juntos, iniciativa privada, academia, asociaciones, transportistas, etcétera, y el gobierno, trabajemos de la mano en un fin común, llevar a cabo las mejores prácticas, tales como mejorar la capacitación y la regulación, a fin de trazar la ruta de alcanzar una mejora significativa en la seguridad vial. En beneficio de todos, pues una elección de las más importantes que nos ha dejado esta pandemia, y lo comentábamos hace unos días en Cancún, es el de cuidarnos entre nosotros, generando sinergias, y tengan ustedes por seguro que la SCT está comprometida con todo ello. Ejemplo es la labor que se ha venido realizando en torno a las normas oficiales mexicanas espina medular de la seguridad vial en carreteras. Nosotros ya hemos reanudado en la nueva normalidad operativos de pesos sin dimensiones a nivel nacional para continuar reforzando el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y a raíz de la publicación de la nueva ley de infraestructura de la calidad, tenemos un programa muy ambicioso, muy amplio, para reforzar las normas, principalmente en lo que se refiere al transporte de materiales y sustancias y residuos peligrosos, que hemos visto, también lo comentábamos hace unos días, la gran cantidad de accidentes de alto impacto, muchos de ellos fatales, que hemos tenido en fechas recientes en las carreteras mexicanas. En una futura presentación que se llevará a cabo el miércoles 9 de diciembre a las 12 horas, del cual estamos totalmente invitados, nuestro director general adjunto de normas técnicas y de seguridad, Jesús Pablo Mercado, va a desglosar en su presentación una serie de normas que estamos actualizando y reforzando para mejorar la seguridad vial, sobre todo en estos temas que yo comentaba. Tenemos por publicarse ya en fecha muy reciente, apenas el viernes pasado, enviamos al diario oficial de la federación cuatro proyectos de normas para ser publicadas y se refieren todas ellas a reforzar la seguridad en el transporte de materiales, sustancias y residuos peligrosos. Pensamos que estos son algunos de los elementos que podemos nosotros normar y aportar para mejorar la seguridad vial en las carreteras. Tenemos un programa además muy amplio en el programa de infraestructura de la calidad para el próximo año 2020. Pero este trabajo, todo esto, requiere que trabajemos juntos. Y estoy seguro que esta semana de seguridad vial servirá de marco no solo para concientizarnos más, sino para llevar a cabo un intercambio de ideas que nos lleven, así lo esperamos, estamos confiados en ellos, a una disminución de accidentes y de su letalidad. Dicen que cuando se ha alcanzado la cima de la montaña, el siguiente paso es trazar la ruta para el siguiente pico aún más alto. Y ese es el ejemplo que la ANTP provee al sector implementando mejores prácticas ante un entorno adverso como el que estamos viviendo. Aguro, aguro y deseamos un gran éxito para estos trabajos que con tanto esmero se han preparado. Muchísimas gracias y muy buen día para todos y mucho éxito en esta semana de la seguridad vial. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Salomón, por tu intervención. Efectivamente, el trabajo conjunto nos va a perder Gracias, Salomón.